Amanece domingo en el barrio Y la tita ya cruza a invitar A su amiga a jugar a las cartas A la conga se van a timbear La abuelita le dice No puedo, si no tengo ni para comprar Medio kilo de papa, una yerba Ni un cigarro y me pude fumar La Teresa le dice Blanquita, yo te presto y andate a jugar Con la chicha, la coja, la tita Maruja, Petrona, la parda y René Dale que este domingo el purrete Es solo una excusa pa' verse otra vez Dale que están llegando todas las chiquilinas No te hagas de robar, eh Esa tarde no solo se juega Siempre hay tiempo pa' filosofar Para hablar de cosas importantes Como lo que les voy a contar Se casó la gurisa en la esquina Con el flaco que es albanil Y parece que el hijo del cacho Se hizo un tatuaje, ya va como mil La Teresa le dice Blanquita, yo te presto y andate a jugar Con la chicha, la coja, la tita Maruja, Petrona, la parda y René Dale que este domingo el purrete Es solo una excusa pa' verse otra vez Mirá, mirá, vino la nenusa también Así fueron pasando los años Entre mates, cartas y algo más La conversa inundaba las tardes El pastel no podía faltar Se pelean, se ríen, se quieren Pero lo que no van a olvidar Es que gana la misma de siempre El pozo que todas querían ganar La Teresa le dice Blanquita, yo te presto y andate a jugar Con la chicha, la coja, la tita Maruja, Petrona, la parda y René Dale que este domingo el purrete Es solo una excusa pa' verse otra vez Con la chicha, la coja, la tita Maruja, Petrona, la parda y René Dale que este domingo el purrete Es solo una excusa pa' verse otra vez Ahora sí están todas Se armó la timba Suscríbete a nuestro canal